Ay, Grace, cambia de cara. No me gusta verte triste. El otro día vi en la tele que si mamá está triste, la hija también se puede poner triste. Yo no quiero que mi Nelly Francesca esté déprete. Mira, estoy tratando de que mi vida sea la misma. Pero es muy difícil. De solo pensar cómo le voy a explicar a la bebé por qué me divorcié de su papá. Estuve pensando en eso del divorcio, chica. Yo creo que no es una solución. Nicolás se fue a Hawái. Eso se llama abandono del hogar. Mira, Grace, la vida a veces nos ponen encrucijadas que van a cambiar nuestro destino. Y tenemos que decidir el camino. Ay, si mi mamita estuviera aquí, ella sabría qué hacer. Estaría ahorita donde el chamán preguntándole qué es lo que debo hacer. Y yo ya tomé una decisión. Y nada ni nadie me va a hacer cambiar de opinión. Joy, Joy, Joy. ¿Dónde se ha metido este animalito? Joy, 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 Joy. ¿Dónde se ha metido este animalito? Tengo una limpia en una hora. Y estos cututos están bien caros ahora. Claro, como ha aumentado la oferta de los chamanes, entonces también han subido los precios a estos animalitos. Hola, Chabelita. En tu otra vida eras Chabela. Hola, chamán. Necesito de su ayuda. Hola, Chabelita. Hija de Nancy. ¿Cómo está tu mamá? ¿Se sigue apareciendo en las noches? No. Mi mamita ya no se aparece en las lomas. Ahora está descansando en paz. ¿Puedo sentarme? Asiéntate. Claro. Gracias a mi trabajo chamanístico, ¿no? Ya está descansando ahora en paz. Pero si estás descansando ahí en paz, ¿a qué has venido hasta acá? Es que ya no quiero saber sobre el mundo de los muertos. Ahora quiero saber sobre el mundo de los vivos. ¿Qué es lo que quieres saber, hija de Nancy? Quiero saber si el Nicolás está engañando a mi sobrina la Grace con otra mujer. ¿Nicolás? ¿Nicolás qué apellida? Nicolás de las Casas. ¿Y la señorita Cachuda? González. Nicolás de las Casas y Grace González. Yo puedo responder esa pregunta. Excelente. Eso te va a costar 100 soles y el pago es por adelantar. Está bien. Yo le pago los 100 soles que usted me dice. Pero necesito saber la verdad y nada más que la verdad. Por favor, cuénteme todo lo que sabe. Mamacita, tranquila tú. Yo por 100 soles te digo hasta el nombre de tu amante. ¡Ah! Ya veo. ¿Qué ve? Veo al Nicolás de las Casas. Dime, ¿en qué trabaja el infiel? Él es el ex cogerente de la constructora más importante de este país. Pero necesito saber si hay otra chica. Lo veo, a ver, lo veo acompañado por otra mujer. Pero no sé si es la misma, si es otra o es la misma. O sea, su esposa, Grace. Dime una cosa. Este Nicolás no es el nieto de la Francesca, la pomposa, la adinerada, la millonaria. Sí, sí, sí. Él es el nieto de la magnate Francesca Maldini. Que tiene casas, edificios, petroleras, carros, joyas. Sí, pero ¿por qué me hace todas esas preguntas? La hoja de coca quiere saber. Yo, pero lo que yo necesito saber es si el Nicolás tiene otra mujer. Espera. Espera. Sí, hay otra mujer. ¿Estás seguro, señor Chamán? Porque hay un matrimonio en juego aquí. Hay otra mujer en su vida. No me vaya a decir que es la hija. A su hija, él la quiere mucho. La ama. Ella es la otra mujer. Ay, qué bueno. Porque pensé que existía una resbalosa. Momentito. Ah, sí. ¿Ah? Sí. ¿Ah? Aquí veo una resbalosa, sí. ¿Qué? ¿Pero cómo se llama? Dígame el nombre de la resbalosa con la que Nicolás se está engañando a mi sobrina Grace. Todavía no le engaño. La va a engañar durante el viaje. ¿El señor Nicolás está de viaje? Sí, se fue a Hawái. ¿A Hawái? Eso te iba a decir. Sí, se fue por una semana. Pero la verdad, yo creo que ella abandonó a mi sobrina Grace y a su hija para siempre. ¡Achachau! Este negocio va a resultar buenazo. Dígame el nombre. Usted me dijo que por cien soles me iba a dar hasta el nombre. Ella se llama Esmeralda. ¿Y qué debe hacer mi sobrina Grace? Que esté tranquila, mamita. No pasa nada. Dile que esté tranquila. Yo he visto aquí en la hoja de coca. Ella y su hija siempre van a tener amor. Y también dinero. Van a recibir mucha plata de la familia del infiel. ¿Estás seguro? Ya, entonces me quedo más tranquila. Ahora mismo voy y se lo digo a mi sobrina Grace. Muchas gracias, señor Chema. Anda nomás tranquila, hija de Nancy. Anda nomás, yo me preocupo. Yo voy a arreglar el asunto de su sobrina para que todo le salga como ella quiere. Como ella merece. Acá hay tampera. Tengo que dejar este del abogado tinterillo. Dice, para cambiar. Giro, ¿puedes abrir la puerta, por favor? So, so, so. Giro, haciendo todo lo que Monserato están pidiendo. Entonces abre la puerta y no me mires así. Buenas tardes, buen provecho. Qué buena mesa, qué buena pachamanca, qué buenaza. Permítame presentarme, aunque ustedes me conocen. Soy Rosendo Malki, abogado y chamán. En esta oportunidad he venido como abogado para negociar el divorcio de mi patrocinada, la señorita Grace González. Perdón, ¿qué fue lo que dijo? Dije que estoy aquí para negociar el divorcio de mi patrocinada, la señorita Grace González. ¿Greis se quiere divorciar de Nicolás? Así es, señora Francesca Maldín. Por eso que estoy aquí, para velar por los derechos de mi patrocinada. Un momento. ¿Usted ha venido acá a negociar con nosotros? Eso es lo que dije. Y procederemos de acuerdo a la ley. La mitad de todos los bienes, muebles, inmuebles, terrenos, chacras, dinero, todo lo que le pertenece al señor Nicolás de las Casas. La mitad. ¿Viene la mitad de la tabla? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? Esto es serio, señor. Aquí tengo el documento listo para la firma, del divorcio para la firma, nada más. Yo sabía que tarde o temprano la culebrita iba a sacar los colmillos. No, pero es que me cuesta creer que Grace se quiera divorciar de Nicolás. Pues créalo, señorita. Tenemos las pruebas suficientes para demostrar que el señor Nicolás de las Casas ha hecho abandono de hogar y se ha mandado a mudar a Hawái. Eso es mentira. Nicolás se fue de la casa una semana, nada más. Eso tendrá que demostrarlo frente al juez de primera instancia. Bueno, dejando ahí el documento del divorcio, me permito retirar. Con permiso, escúcheme. Esto es increíble. No, no lo es. Esto es lo que me estaba esperando los González toda la vida. Y ahora tienen el pretexto perfecto para quedarse con toda la fortuna y los maldini. Eso no lo podemos permitir, Mother. Tienes que llamar a Ronald Cross, él tiene que hacer algo. No voy a llamar a Ronald Cross. No sin hablar con Grace primero. ¡Gracias!